Bueno, está escuchando ya Polonia Castellanos. Polonia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Polonia, jurista, te quiero preguntar por tres cuestiones. La primera de ellas, bueno, yo tengo la firme sensación y la firme convicción de que estamos ante una ley que está violando la capacidad de cualquier persona que quiera investigar libremente la historia, opinar libremente sobre la historia. Yo nunca jamás defenderé determinados planteamientos, de defender movimientos, asesinos, etcétera. Siempre me ha hecho mucha gracia, yo siempre he defendido que no se puede hacer apología al nazismo, me hace mucha gracia que sea legal hacer apología al comunismo, con más de 100 millones de muertes. Pero bueno, vivimos donde vivimos, ¿qué le vamos a hacer? Pero claro, yo tengo la sensación de que esto va mucho más allá y lo que es es directamente, y la primera pregunta te la lanzo por ahí, una ley de censura. ¿Esto se puede aplicar? No, no, pero para eso ya sabemos que el gobierno quiere manipular el Tribunal Constitucional. Se trata de que quiere hacer leyes inconstitucionales, como tú bien dices, esto va en contra del artículo 20 de la libertad de expresión, va en contra del artículo 27.3, queriendo imponer a nuestros hijos y a los profesores su versión, que no es la verdadera, su versión de la historia. Entonces, como es una ley inconstitucional, no es la primera, ya el Constitucional tuvo que echar para atrás una serie de leyes, lo que quieren ahora es controlar el Tribunal Constitucional para promulgar esta ley y todas las que quieran sin ningún tipo de consecuencia. Pero efectivamente, esta en concreto va en contra del derecho a la libertad de expresión, va en contra del derecho de reunión, del derecho a la asociación, del derecho de los padres que elijamos la educación de nuestros hijos, etc. Es una ley de censura, es una ley de adoctrinamiento. Polonia, ellos avanzan también en una reinterpretación que me hace mucha gracia. O sea, como legislativo, saca la norma que quieras y efectivamente sométete al control y a la supervisión del Tribunal Constitucional, pero no puedes insinuarle a los jueces que es lo que tienen que interpretar. Y sobre la ley de amnistía dicen, no, no, tendrá que interpretarse como que no es un muro para las demandas. Vamos a ver si es una ley de amnistía, es una ley de amnistía. ¿Se puede ir más allá de la ley de amnistía? ¿Se pueden incursar demandas o acciones judiciales que vulneren en el fondo esa ley de amnistía? No, no se puede hacer. Además, los efectos retroactivos de esta ley con respecto a la ley de amnistía que ya se promulgó con respecto a determinados tribunales que se hicieron, es que carecen de eficacia. No puede tener una ley en el 2022 efectos retroactivos con algo que pasó hace 80 o 90 años. Es que es imposible. Por otro lado, como bien dices tú, además se crea una fiscalía. Que la fiscalía, como bien decía el señor Antonio Sánchez, ¿de quién depende la fiscalía? Pues eso, ¿no? Otra cosa es quién pagamos a la fiscalía, ¿no? Que somos todos los ciudadanos y es a las que debería defendernos. Pero se crea una fiscalía de oficio al uso para perseguir aquello que considera el Gobierno que son violaciones de la memoria democrática. Y la memoria democrática es su versión de la verdad. No es la verdad, sino es su versión de la historia que pretende ser reinterpretada y que pretende ser reescrita. Y tercera cuestión. Además, anuncian una auditoría urgente en un plazo máximo de un año, desde que entre en vigor la norma, para recuperar y devolver a sus originarios dueños los bienes expoliados por el franquismo. Se puede hacer una norma selectiva, una auditoría selectiva que diga si por la ilegalidad el régimen franquista te quitó los bienes, se los devuelvo. Pero si por una ilegalidad similar en las zonas controladas por el bando republicano se te quitaron los bienes por el hecho, por ejemplo, de ser católico o directamente se te asesinó a gente, en ese caso no curso. Ni las querellas, ni las reposiciones, ni las devoluciones, ni nada. Es que es una ley de censura, como bien decías. Es una ley de reinterpretación de la historia, de contarnos la historia y de imponernos su versión de la historia que, insisto, no es la verdadera. Es una ley que trata, como bien dices tú, de discriminar. Es decir, las personas católicas que fueron masacradas por causa de su fe aquí no tienen ningún tipo de reconocimiento. Y yo sé que aquellas familias a las que les mataron a un tío sacerdote o a un tío abuelo sacerdote no han recibido ningún tipo de compensación. Entonces, como bien dices, es una ley discriminatoria. El caso de devolver de los legítimos propietarios bienes que, supuestamente, según ellos, fueron expropiados, pues es que aquí opera, además, la figura de la usucapión o de la prescripción adquisitiva. Y es que una persona que lleva poseyendo algo durante tantísimo tiempo lo tiene ya como suyo. Entonces, es que va en contra de la Constitución, va en contra del Código Civil. Esta teoría de la expropiación que va en contra del Código Civil, en contra de la usucapión, es una ley, en definitiva, que no hay por dónde cogerla. Como bien dices tú, amplía la persecución, ya no solo a determinados bandos, sino que amplía la persecución a aquellos que ya no están de acuerdo con los postulados de Bildu, que ha sido un socio fundamental para aprobar esta ley y cuyas enmiendas han trastocado la ley, vamos, desde el principio hasta el final. Entonces, es una ley que, constitucionalmente, no hay por dónde cogerla. Legalmente, se opone a prácticamente todo lo promulgado, se opone al Código Penal, se opone al Código Civil, se opone a todo, pero para eso crean una fiscalía al uso, para perseguir lo que a ellos les parece bien, de forma totalmente discriminatoria, y blanquear la historia, ya no solo lo que pasó hace 90 años, sino lo que pasó hace bien poco. ¿Lo llevaréis esto al Tribunal Constitucional, Polonia? Pues, si Dios quiere, sí. Ahora, siempre tenemos la esperanza de que esta ley se recurra. Los procedimientos para recurrir su inconstitucionalidad son a través del Defensor del Pueblo, que la verdad es que no está ni se le espera, a través de más de 50 diputados, que ahí tenemos más esperanza, y si no, a través del caso concreto, que es donde nos iremos nosotros. Esta ley va a vulnerar derechos fundamentales, yo creo que de todos, porque por lo que dices tú, hay censura y adoctrinamiento, va a vulnerar derechos fundamentales de todos, y en cuanto haya una vulneración de un derecho fundamental en un caso particular, es donde nosotros podremos actuar, y sí que vamos a actuar. Polonia, un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Nos vamos a publicidad y volvemos con el drama económico fiscal. Prepárense con los datos fiscales que les voy a dar.